El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante el mes de enero ingresarán al país ocho sistemas frontales, los cuales contribuirán al drástico descenso de temperatura en varias regiones de México. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump condenó enérgicamente lo que calificó como bárbaro ataque contra un centro cultural y social en Kabul, que dejó 40 muertos y decenas de heridos. El vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Issste, Luis Antonio Godín Herrera, descartó alza en las tasas de interés de los créditos para 2018 y garantizó a los derechohabientes que el rendimiento de sus subcuentas se mantendrá al igual que el programa de créditos. En un análisis emitido este jueves, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que los ataques contra niños en las zonas en conflicto del mundo alcanzaron en 2017 proporciones alarmantes. El nadador mexicano Antonio Arguelles, quien logró el Siete Mares a la edad de 58 años de edad, está entre los nominados a Hombre del Año 2017 por la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas debido a su trayectoria y méritos deportivos. El cantante puertorriqueño Ricky Martin será parte de la entrega número 75 de la premiación anual Los Premios Golden Globes, donde fungirá como uno de los presentadores al lado de importantes figuras de Hollywood. El viernes 29 y sábado 30 de diciembre del año en curso, así como el 3, 5, 6 y 7 de enero, son las últimas oportunidades para gozar del espectáculo Navidades en México, que el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ofrece en la explanada del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Notimex, comunicación global.